En la miopía, el foco queda un poco por delante de la retina, porque la córnea es demasiado curva o porque el ojo es un poco más largo de lo normal. Por el contrario, en la hipermetropía, la imagen se enfoca detrás de la retina porque la curvatura de la córnea es algo más plana o porque el ojo es más corto. En el astigmatismo, existe una curvatura desigual de la córnea o el cristalino y las imágenes se enfocan en diferentes planos. Por último, la anisometropía es la presencia de una diferencia significativa en el número de dioptrías de un ojo respecto al otro. Los defectos refractivos no son enfermedades y por tanto no se curan, sino que se compensan con lentes graduadas prescritas por un óptico optometrista. La presbicia, o vista cansada, es un defecto fisiológico que comienza a aparecer alrededor de los 40 años. La capacidad de acomodación o enfoque del ojo se muestra insuficiente para realizar cualquier actividad en visión próxima, como leer o escribir. El mejor tratamiento para la presbicia es puramente óptico. En el mercado existen varios tipos de lentes para las personas con vista cansada. Las lentes monofocales son recomendables para aquellos que precisan poca o ninguna graduación de lejos. Las bifocales facilitan la visión de lejos por la parte superior de la lente y de cerca por la inferior. Por último, las progresivas permiten una visión nítida a cualquier distancia, simplemente variando la inclinación de los ojos o de la cabeza. Además, la tecnología ha resuelto el mismo problema por medio de la utilización de lentes de contacto. Si las imágenes que procedentes de cada ojo llegan al cerebro son diferentes, éste no prestará atención a la imagen que viene de uno de ellos y favorecerá el desarrollo de la visión en el otro.